Bueno, primeramente un saludo muy especial para todos quienes siempre están ahí, nos apoyan, a mi equipo Orgullo Paisa, a la Federación Colombiana de Ciclismo, al Ministerio del Deporte y a todas aquellas personas que de una u otra manera están conmigo presentes. Venimos aquí al Campeonato del Mundo en Australia con mucha ilusión, motivación, con ganas de aprender, de llevarnos lo mejor de este gran evento y por supuesto disfrutarlo al máximo que seguramente eso haremos el día de mañana en la prueba de la Contraerlo. Bueno, como lo he dicho y como lo he pensado desde un principio, en meses atrás, sabía ya que iba a ser una crono demasiado técnica, un recorrido complejo con curva, contracurva, bajadas, ciertos repechos. Entonces, nada, va a ser un recorrido en el que hay que tener concentración al 100%, cabeza fría, sobre todo que tener también buena pierna, pero enfocarnos en todo momento en lo que será el paso a paso de cada kilómetro. Bueno, para mí siempre es un orgullo representar a mi país, más que a nadie, a mi familia. Son quienes siempre me apoyan, son mi motor. Entonces, nada, vengo con mucha tranquilidad a disfrutarlo. Sé que el hecho de estar aquí ya es una victoria para mí. Entonces, aprovecharlo al máximo y esperar que mañana sea un gran día. Considero que traemos buenas piernas. Hemos hecho un gran reconocimiento de lo que será el recorrido del día de mañana. Entonces, simplemente esperar y tener paciencia a que si el resultado es para nosotros, ahí estará.